La aventura es para mí. Hay pinos de caramelo y un mar de limonada. Las maravillosas desventuras de... ¡Gracias! Hola, les saluda Finn. Hace 13 años y 6 meses, nació una de las pocas obras animadas que se pueden denominar como Únicas. Una maravillosa composición que permitió el nacimiento de auténticos diamantes en bruto como Hora de Aventura, Un Showmask, Gravity Falls y Más Allá del Jardín. Ya que en el sagrado océano de Flapjack nadaron auténticos capos creativos. Me refiero a Pendleton Ward, J.G. Quintel, Alice Hirsch y Patrick McHale. Así que para rendirle tributo a la creación de Plyrop Van Orman, hoy les explicaré cómo inicia y termina la obra animada. Esperando que puedan descubrir un nuevo gusto, darse un baño de nostalgia o entender esta historia de humor negro, misterios en cada rincón, stop motion y muchas expresiones terroríficas. ¡Sí, sí! Pero más que nada, la historia de un capitán y su pupilo en busca de la isla acaramelada. Ahora sí, pongámonos finos para disfrutar un nuevo resumen con análisis en ¿Cómo inicia y termina las maravillosas desventuras de Flapjack? Nos ubicamos en la edad de oro de la piratería, entre el siglo XVII y finales del siglo XVIII. En un pequeño y desahuciado rincón del ancho mar, conocido como Bahía Tormentosa, nace un niño que sueña con convertirse en el mayor aventurero de los siete mares. Lo que este niño con traje de marinerito no asimilaba es que nació en la parte más desfavorecida de la bahía, que ya es mucho decir viniendo de un apretado muelle que se caía a pedazos. Esto, más el probable hecho de que sus padres lo maltrataban de sobremanera, creó en el pequeño una visión cruel y trágica de las cosas. Probablemente de aquella manera cruel de vivir la infancia, provenga su nombre, Nudillos. Por lo que ya para la temprana edad de cuatro años, naturalmente le salía ser un niño desalmado. Al no tener la capacidad empática de construir amistades, golpeaba a los niños más indefensos para librarse de su frustración. Y la primera vez que se dio cuenta que era malo, fue cuando Poseidón no le dejó ningún regalo en su bota para el día célebre de Marea Baja. Más bien, siete tritones enfurecidos le metieron una reverenda paliza por ser un mal chico durante todo el año. Ahora, ¿cómo podría reconvertirse para bien el pequeño Nudillos? Si a la edad de cinco años, su padre le dijo que tenía que ir a las alcantarillas por algo importante. Ahora tendré que entrar a las alcantarillas muy desimportantes. Si no regreso, es que el popó y las ratas me atraparon. El padre de Nudillos aplicó la de papá mujeriego. Ya regreso, hijo. Voy a la tienda por cigarros. Porque esta fue la última vez que el pequeño vio a su padre. Lo cual no solo afectó a Nudillos, sino que también a su madre. No es nada oficial, pero podemos intuir que si la madre de Nudillos ya era desobligada, con la escapada que se pegó su marido, más abandonado quedó Nudillos. Pues el infante tenía que coger el tranvía para transportarse por la bahía. Aquí se hizo amigo de dos ratas y conoció a su primer amor. A la rata más inteligente la llamó Nudillos y a su primer amor la lanzó al océano para que un pulpo se la devorara. Tan descuidado estaba Nudillos que con tan solo siete años formó parte de una tripulación que se dirigía al final del mundo. En su inocente afán de ser un aventurero, hizo un comentario que a la tripulación no le gustó. Abusaron de él y le quitaron su músculo de sentarse. Sus nalgas las dejaron congeladas en el polo sur y a él lo lanzaron al océano en un pequeño iceberg. Por fortuna regresó a Bahía Tormentosa, tiempo donde ya se aproximaba su octavo cumpleaños. Así que en vista de que no tenía amigos y de que sus compañeros nunca lo invitaron a una fiesta de cumpleaños, el pequeño Nudillos le pide a su abuelo que asista a su octava fiesta. Sin embargo, su abuelo muere de vejez y Nudillos vuelve a quedarse en soledad. A pesar de la tragedia, uno de sus momentos más felices es cuando consigue su primer sombrero de capitán, ya que desde ese momento supo que tenía algo muy especial. Lo que el pequeño nunca supo es que el estafador solo agarró un sombrero mugriento que servía de nido de aves. En fin, Nudillos siguió creciendo en pobreza y descuido familiar, por lo que lo único destacable que consiguió fue incrementar su resentimiento, odio, rebeldía y estupidez. Tan pendejo estaba que a la edad de unos 12 años entró a la cocina de su madre para meter la mano en una trituradora. El objetivo era conseguir caramelos, pero lo que obtuvo es una mutilación de su mano derecha. Se entristeció por la pérdida de su mano, pero en un instante vio una prótesis ideal. Quiso tomarla prestada, pero el dueño de la tienda lo echó al instante. No obstante, memorizó la prótesis y talló una exacta. Aunque como no sabe cuál es la izquierda y derecha, talló una prótesis izquierda. Para remediar la situación de una manera sabia, se cortó la mano izquierda para ponerse la prótesis izquierda y talló una prótesis derecha. ¡Qué genio! Entre los 13 a 15 años, Nudillos se enlistó para ser capitán. En esta experiencia como grumete, tuvo su única muestra de cariño por alguien más. El capitán de los grumetes conocía su historia y todo lo que tuvo que pasar, por lo que quería darle un mayor soporte, ya que rápidamente dedujo que Nudillos era más lento de intelecto que los demás. Sin embargo, Nudillos era un completo inepto y reaccionó como un imbécil. ¡Yo sé lo que está tramando! ¡Está celoso porque soy muy guapo! ¡Échale el asia! ¡Échale el asia! En su arrebato hundió el barco y a toda la tripulación consigo. En un rato volveremos con Fundillo. Ahora tenemos que incluir otro personaje importante al juego. No sabemos mucho de Bubi, solo que en algún punto cuando era una pequeña ballena, se inscribió a un concurso de comer pasteles. Nunca había probado uno, así que cuando los probó le encantó el sabor y se obsesionó en comer todos los pasteles que pudiera. Llegó al extremo que se devoró la cocina de la pastelera que hacía los pasteles para el concurso. Y sí, a ella también la devoró. Lo importante es que ya de mayor en uno de sus paseos matutinos por el océano, se topó con una pila de algas marinas. Entre este montón de algas encontró a un reluciente angelito. Rápidamente lo rescató del medio del océano y lo adoptó, cumpliendo su sueño de ser madre. Cuando te encontré, eras más lindo que una calabacita. Yo siempre quise un bebé. Por otro lado, Nudillos ya era todo un adulto. Y en sus tiempos de marina, se tatuó otro trauma en el cerebro. En una fiesta de la marina, todos sus compañeros se estaban lengüeteando con una dama. Confiado que él estaba dándose su primer besuqueo con la bellísima Gertrudis, empieza a recibir burlas de los demás, ya que solo se estaba besando consigo mismo. Pues Gertrudis escapó mientras él no veía para evitar besarlo. Me escapuchí cuando no estabas mirando porque eres feo. Luego de toda la desdicha vivida y haber perdido ese primer sueño de ser un gran aventurero, Nudillos se declaró un fracasado. Se sumió en el consumo de caramelos y miel de maple para ahogar las penas y dormir la tristeza. De paso, se le cayeron los dientes por padecer escorbuto, por lo que tuvo que volvérselos a colocar con cadenas de metal. Además, fue expulsado de su barrio por ser un adicto a los caramelos y empezar a robar las pocas reservas que tenía el lado malo de Bahía Tormentosa. Probablemente esta infelicidad lo llevó a cometer suicidio, pero como si de una nueva oportunidad de vivir se tratase, una ballena y un angelito de 8 años lo rescataron de que se ahogara en el océano. Y sí, así es como empiezan las maravillosas desventuras de Flapjack y Nudillos. ¡Flapjack! ¡Oye, Flapjack! ¡Ven conmigo! ¡Nos vamos ya a la Isla Caramelada! Ahora sí, nos adentramos en Bahía Tormentosa, peculiar sitio en donde la comida primordial es el caramelo, pues el muelle sufre de escasez de peces la mayor parte del año. Peor se va a pensar en implementar la agricultura y ganadería en un sitio tan desfavorecido. El acceder a una fruta es muy complicado, peor aún conseguir un pedazo de carne de calidad. La opción B a los caramelos sería carne de gaviota, carne de ratas o en un caso más extremo, carne humana. Por ello, la rimenta aprovechó la dependencia de los caramelos para abrir su cantina y brindar caramelos de calidad. Aunque bueno, debido a que el barril de caramelos es de los pocos lugares recreativos en Bahía Tormentosa, la mayor parte del tiempo pasa llena de vagos que van a ahogar sus penas y dormir su tristeza, sobre todo en horario nocturno, donde los vagos van a apostar en juegos de azar, a pelear por placer o a encontrarse con señoritas de la noche, por no decir lo que a YouTube le jalaría las bolas. Proto, ¿puedo comprarte unos caramelos, pequeño? Sí, aquí tienes 25 centavos. ¡Oiga, alejense de él! ¡Vamos! Toda esta presión tiene que asumirla la rimenta como el dueño y único camarero. Quizás este estrés es lo que le hizo crear a una esposa caramelo para tener compañía y una meta de complacer a su esposa con todo tipo de riquezas. Lo más probable es que de alguna manera mágica o pidiéndole al mismo Poseidón, logró darle vida a su esposa caramelo, quien casi siempre lo está acechando como la tóxica que te rompió las pelotas hasta llevarte al psiquiatra. Aunque bueno, guiándome por la tragedia de este loco sitio, lo más seguro es que esposa caramelo es un simple muñeco inanimado que le sirve de consuelo a un trastornado la rimenta. Para que nos sigamos dando cuenta de lo siniestra que es Bahía Tormentosa, tenemos al Dr. Barbero, quien literalmente es un doctor y barbero. La cuestión es que es mejor barbero que doctor, pues su práctica médica es pura suposición conforme a los problemas de salud que se presentan en la bahía. No dispone de implementos médicos adecuados, pero sí de una sierra usada para cortar la piel. Pero bien, para conocer aún más la escabrosa bahía tenemos que adentrarnos en las desventuras del Capitán Nudillos y su pupilo Flapjack, quienes viven en la boca de Bubi y sobreviven recolectando lo mejor de la basura para tratar de cambiarla por caramelos. Aunque no les sirve de mucho ya que no tienen guita ni para comprar en una tienda de 99 centavos. A pesar de que pasan la mayor parte del tiempo juntos, cada uno carga sus propios problemas. Por ejemplo, cuando Nudillos y Flapjack van de aventuras, Bubi fisgonea a toda Bahía Tormentosa para no sentirse tan sola. Sobre todo para aliviarse al ver que no solo ella tiene serios problemas de soledad. Pero ese agujero es mi favorito. Miren a esa ballena. Espiando a los demás todo el día. Es muy triste. Obviamente no tiene vida propia. Estoy tan sola. Nudillos siguen su espiral de depresión y evasión de realidad. Su ebriedad va en crecimiento y su pereza ha llegado a los límites. ¡Capitán! ¡Capitán! Estoy triste. Lo salvaré, Capitán. No quiero estar aquí acostado y ulcerarme hasta que mi cuerpo se derrita y me decare a esa Bubi. Flapjack es un lindo niño y el ángel que da a luz a la lúgure Bahía Tormentosa. Sin embargo, cuando su mejor amigo el Capitán Nudillos está de borrachera en el barril de caramelos, tiene que inventárselas para entretenerse solo. Lastimosamente no puede adoptar a un hermanito humano ya que si no le aparecen enanos de 38 años. ¡Tienes que madurar! ¿Madurar? ¡Tengo 38 años! Y esta misma bondad e inocencia de Flapjack permite que casi toda Bahía Tormentosa se aproveche de él. Para muestra fehaciente está Susillo, quien se supone que como su mentor y mejor amigo debería protegerlo. Pero lo que más hace es abusar del pequeño Flap. Le promete aventuras para que quede ilusionado y no lo moleste. Pero no lo cumple. O ya lo cumple porque Bubi lo obliga a hacerlo. Y la mayoría de estas aventuras terminan en desgracia para Flapjack. La mayor parte del tiempo lo hace escarbar en basura para no tener que ensuciarse las manos. Y algunas veces lo ha apostado en juegos de azar. Cuando Nudillos no está abusando de la inocencia de Flapjack, lo está influenciando para mal. Hace que le haga calzón chino a los ciudadanos del muelle. Bubi le aconseja que se consiga otro compañero sano y no un apestoso como Fundillo. Obviamente Flap no desea separarse de su capitán. Así que intenta entrenarlo como a una foca. Coma caramelos. Él me seguirá. No le funciona. Por lo que debe elegir entre un y un aún así, Flapy sigue prefiriendo al bodrio de su capitán. Y es que al final del día ambos se compaginan muy bien. Solo hay que ver cómo se divierten como niños en la lluvia o insultando a los ciudadanos mediante el desagüe de sus hogares. Por consiguiente, a partir de esta relación nociva y amistosa nacen las mejores desventuras de Bahía Tormentosa. La primera aventura que logramos apreciar de ellos es cuando rescatan a un grupo de niños pobres que eran explotados por el mayor inventor de la bahía. Más tarde, Nudillos vuelve a encontrarse con la niña que lanzó al océano. La niña sobrevivió pero su cuerpo quedó lleno de deformidades y cicatrices. Así que se convirtió en la mujer horrorosa que conduce el viejo tranvía. Para una ocasión más adelante, Nudillos se va a una reunión corporativa con gaviotas. Por eso no es bueno abusar de la miel de maple. En vista de que Flap no quiere quedarse sin aventuras, adopta a una rata sucia. Saca a pasear a su rata y contagia de peste negra a la mayoría de ciudadanos de Bahía Tormentosa. Ya que Nudillos II estaba lleno de pulgas con Yersinia pestis. Para remediar la situación bubónica, Flap Jack tiene que ir a dejar a Nudillos II a la isla Plaga donde exiliaron y abandonaron a los infectados con peste. Además, tiene que dar su sangre para la cura ya que por alguna razón es inmune a la plaga. Quizás agarró muchos anticuerpos por escarbar en basura todos los días. Una inolvidable experiencia para Flap es cuando siente mariposas en su estómago por primera vez. Una niña llamada Sally Sirope proveniente de la isla Sangrienta enamoró al pequeño marinerito. Lastimosamente por culpa de Nudillos y la Rimenta que se aprovecharon de su amor Flap y no pudo compartir tiempo con su pequeña novia. Sin embargo, tienen una bonita despedida. ¿Alguna vez volverás a Bahía Tormentosa? ¿Quieres que lo haga? No podría importarme menos. Otra de las interesantes aventuras individuales que tiene Flap es cuando conoce a Barriguita Sonriente. Un humilde trabajador que vende peines para mantener a su familia. La cuestión es que su negocio de peines ha ido en decaimiento pues nadie quiere comprar su producto por tener una bolsa en la cabeza. Así que Flap le ayuda a quitarse la bolsa de la cabeza para que pueda vender peines con facilidad. No obstante, resulta que por ser muy bello crea un efecto hipnótico en las personas y no le prestan atención por su producto de belleza. ¿Crees que el siguiente pueblo nos querrá por nuestros peines papá? ¿Sabes hijo? Creo que lo harán. No sé ustedes pero yo amo esta maravillosa serie. Con todo lo que les he contado ya no se les hará raro que los caramelos son la comida favorita de los aventureros por lo que aquí partimos con su más grande aventura llegar a la Isla Caramelada una isla en la que sale refresco de surtidores que almacena pilas de caramelos y su río es de limonada una isla que todo navegante de los siete mares ansía encontrar pero que se resiste ante su fácil visión por estar en el lado más mortal del mundo. Aún así Nudillos y Flapjack harán hasta lo imposible por probar un micro dulce de aquella isla. Un primer intento de ir hasta aquel recóndito lugar es cuando Larry Menta les dice que si le traen envolturas marcadas les dará un caramelo por cada una. Estos dos consiguen muchas de aquellas envolturas hasta que Flapjack consigue la envoltura con la X del tesoro pues Nudillo se la quita para obtener 100 caramelos para él solo. Entonces se da cuenta que todas estas envolturas construían un mapa para encontrar la isla caramelada. Rápidamente se lo va a contar a Flap quien rompe la envoltura premium por Bobby. Pero yo no sabía. Ni modo ya que ambos perdieron la oportunidad de cumplir su sueño le hacen una envoltura falsa a Larry Menta reclaman sus 100 caramelos y mandan a Larry a la isla encurtido donde esposa caramelo se pepinea con el rey encurtido. Un segundo intento es al momento que unos piratas gritan a los siete vientos que irán a la isla caramelada. Nudillos y Flapjack se disfrazan de sardinas para meterse al barco de sardinas sin generar sospechas. Su plan funciona pero en vez de ir a la isla caramelada llegan a la isla Kami donde una gigante horrorosa y apestosa sobrevive comiendo montañas de asquerosas sardinas. Aunque resulta que Kami es una crack y ayuda a que su amigo Flap y Putillo regresen a Bahía Tormentosa. Gracias Kami. ¿Kami volverá a verte? Claro que sí. Adiós amigo. Un tercer intento es cuando Nudillos le cuenta a Flapjack sobre lo peligroso que es el oeste. El pequeño se entusiasma mucho por la desafiante aventura y la posibilidad de que allí esté la isla caramelada. Los aventureros van al oeste con ayuda de Bubi. No obstante se les va acabando el agua, la comida y el entusiasmo general. Entusiasmo general, entusiasmo general, hija. De paso Nudillos y Flap quedan varados en medio del océano y justo cuando logran ver la isla caramelada tienen un ataque alucinógeno por beber agua del océano y si pierden la oportunidad de seguir el rumbo a la isla caramelada. Para colmo vomitan como si fuera su primera borrachera. Un cuarto intento es al instante que Nudillos le roba el corazón a la reina de las profundidades del océano pues aquel corazón está lleno de lágrimas mágicas de caramelos que concede cualquier clase de deseos. Obviamente el mayor deseo de ambos es ir a la isla caramelada pero como son una pareja de tontos se gastan todos los deseos en tonterías. Sin embargo se guardaron una lágrima de caramelo para pedir el deseo deseado. Aunque al momento que Flap nota que la sirena está hecho mierda por gastarse las lágrimas de su corazón sacrifica su último deseo para salvar a la reina de las profundidades. Antes Nudillos le quita la lágrima de caramelo pero el imbécil la gasta en algo peor un sombrero y una salchicha. Lo único bueno es que la sirenita no muere más bien se convierte en una doncella del cielo. Seguro que es la diosa que acobijó a Greg en el reino nuboso. Seguro algún día encontraremos la isla caramelada algún día. Antes de retornar hacia la isla caramelada hay que continuar con las desventuras de Nudillos y Flap por Bahía Tormentosa. Empezando este nuevo trayecto Flap Jack corre feliz para dar los buenos días a todos en Bahía Tormentosa hasta que llega a la boca de Bubi. Por otro lado Nudillos vuelve a sentirse miserable y alega que su vida es dura. Bubi y Flap se burlan de lo que acaba de decir Nudillos así que este reta a Flap a ponerse en sus zapatos por un día. Flap acepta y cambian de roles. Ahora enséñenme la suya. Flap Jack se entera que nadie respeta al capitán y Nudillos se da cuenta que la vida del pequeño no es nada fácil como parece pues la gente lo agarra como conejío de indias para tareas o compañía por lo que termina de concluir que las dos vidas son duras logrando aumentar su empatía. Poco después unos censistas se aprovechan de Flap Jack para que enliste a todos los ciudadanos de la bahía y sus pertenencias. Flap entrega el informe de que hay 99 habitantes en Bahía Tormentosa y al instante descubre que estos supuestos censistas son piratas que van a delinquir y abusar de los habitantes. Por suerte Nudillos andaba en su depresión y no se dejó censar así que cuando los 100 piratas van a quedarse con la bahía inesperadamente el capi salva el día. Más luego Nudillos agarra confianza y quiere que un artista lo retrate al igual que todos los majestuosos aventureros en la pared. Pero al estar obeso y descuidado su retrato es colgado en la pared de las mujeres embarazadas. Tanto llama la atención que el verdadero aventurero se enamora de él y lo va a buscar. Flap le comenta que no es una mujer embarazada sino un hombre viejo y gordo. El capitán no está embarazado y es un hombre. No obstante Bubi aprovecha para invitarlo a su boca para que le comparta sus historias de aventuras al pequeño Flap. Nudillos se pone celoso por estar hecho caca así que al fin se dispone a ponerse en forma aunque ni vienen terminando la primera dominada se rin. A pesar de todas las historias asombrosas que Flap Jack escuchó del verdadero aventurero y que lo invita a ser su compañero el niño prefiere quedarse con su familia. Sin dudas el calvo pendejo estaría muy orgulloso de Flap. La siguiente desventura de Flap Jack es cuando Larry Menta debe ir a una convención de caramelo ya que este le pide al niño que se quede a cargo de su cantina y al cuidado de su esposa caramelo. Obvio Flap acepta sin pestañear pero pronto se da cuenta de lo estresante y solitario que es ser Larry Menta. Sumamos al odioso de Nudillos que se comporta como un imbécil con esposa caramelo. Mi mano es más pequeña que mi cara. Sí, la mía también. Mi mano es más pequeña también. ¿Qué hay de ti esposa caramelo? ¡Bum! Todo por estar enamorado de ella y sentirse reprimido por no tenerla. Así que la rapta y abandona Bahía Tormentosa. Sin embargo, pronto regresa para devolverla ya que esposa caramelo le mete un puñete por separarla del único hombre a quien ama. Les había explicado que los momentos en que Nudillos está de jerga o durmiendo Flap tiene que inventárselas para entretenerse solo. Bueno, Bubi considera que ya es hora de que socialice con niños de su edad así que inventa que fue invitado a una fiesta de cumpleaños. ¿Qué es una fiesta de cumpleaños? Las fiestas son para afeminadas. ¡Nudillos! Flap conoce a sus compañeros pero estos lo molestan por parecer una niña aunque al momento de que dice que es un aventurero se gana su atención. Flap Jack se divierte mucho con amigos de su edad. No obstante, estos mocosos son unos vándalos y para mantener la aceptación se deja influenciar por ellos. Por ejemplo, vende al capitán Nudillos a la policía aunque al momento de que los mocosos molestan a Bubi Flap se revela y elige a su dispareja familia por encima de ellos. Sin dudas, el calvo pendejo estaría muy orgulloso de Flap y por dos. Llega el día de marea baja que es como la navidad en este locomundo. El océano desciende y Bubi tiene que emigrar hasta que vuelva a subir. Flap se pone contento pero Nudillos odia el día. Recordemos que en su primer día de marea baja le pidió a Poseidon un regalo y lo que recibió fue una putiza de siete tritones enfurecidos así que debe de esconderse para no volverlo a padecer. Sin embargo, para esta ocasión todos los escondites ya están ocupados por las demás personas malas. Es decir, casi todos en Bahía Tormentosa. En vista de esto, Nudillos le pide a Flap que le enseñe a ser una buena persona pero ni el angelito logra cambiar a una manzana podrida como Culillo. En la hora de recibir los regalos se acerca. Los buenos reciben lo que merecen y los malos son perseguidos por los tritones encabronados. Así que Flap hace todo para sacar a Nudillos de Bahía Tormentosa. Aún así, Nudillos no tiene escapatoria y de seguro le partirán la cara. En ese momento sin querer queriendo ayuda a que Bubi no se ahogue por falta de agua. Los tritones aprecian esto y deciden no romperle su madre. Más bien, ahora Nudillos convoca a toda la gente mala del muelle para romperle la madre a los tritones. Antes de que esta masacre suceda, Poseidón aparece y sentencia que a partir de ahora los sacos serán usados para repartir regalos más no para meter a los malos y golpearlos. Así es como nace la Navidad. Patrocinado por Coca-Cola. En fin, Nudillos no aprende ninguna lección ya que en breve se hace el hombrecito para discutir con Bubi y enseñarle a Flap a cómo ganarle la discusión a una mujer. Pero este lo manda al carajo y lo echa de su boca. Nudillos se arrepiente por retrasado ya que ahora vuelve a ser un vagabundo. Disculpe señor, ¿puedo ayudar a un marino triste? Claro, aquí tienes. ¡Madura! Sin embargo, hasta Bubi casi resiente su decisión. Pues sea lo que sea, la presencia de Nudillos ahuyentaba a los malandros. En conclusión, Nudillos vuelve como un perro arrepentido y Bubi lo recibe con los brazos abiertos. Poco después, una rescatista de niños desahuciados ve a Flap Jack escarbando en basura, por lo que va a chequear las condiciones de vida del pequeño. Se encuentra con que vive dentro de una ballena y tiene de padre a una criatura horrorosa. La señora se lo lleva a un orfanato mientras Bubi le recrimina a Nudillos que por su culpa se llevaron a su bebé. La luz de sus días y sus esperanzas de vivir. Así que por primera vez se ponen de acuerdo para rescatar a Flap Jack quien ya estaba trastornado de estar en aquel orfanato lleno de hombres con traje de marineritos. Nudillos recupera a su compañero y Bubi a su bebé. Tremenda F por la señora bruja que quería adoptar a Flap Jack ya que es infertil y junto al verdadero aventurero quieren tener un hijo. Pero bien, continuamos con el cumplimiento de una amorosa promesa. Sally Sirope regresa a Bahía Tormentosa por lo que Flappy la recibe y esta vez no duden a aprovechar el tiempo con ella. No obstante, Sally está más apática de lo normal aunque poco a poco Flap logra hacerla divertir y antes de que se vuelva a ir obtiene una sonrisa que nunca olvidará. Lo que más me gustó de hoy fue pasarlo contigo. ¿De veras? No, solo bromeaba. Adiós, tonto. Adiós, Sally. Ahí va mi corazón. Por último, a Nudillos le caen termitas en sus partes bajas. Se preocupa ya que literalmente tiene que cortarse toda su parte baja para librarse de las termitas. Evidentemente prefiere mantener sus piernas de madera a que las termitas se devoren Bahía Tormentosa. Poco después, es exiliado por separar la mitad de la bahía. Es rescatado por la otra mitad de la bahía pero estos también descubren que Nudillos fue el culpable. Así que por desgraciado lo lanzan a un cardume de tiburones hambrientos. En eso, unos extranjeros lo rescatan para solucionar el problema de termitas. Al contrario de lo que él pensaba de los extranjeros y su aceite mágico, le terminan rebanando la parte baja. También, los sudamericanos, digo extranjeros, reconstruyen Bahía Tormentosa. Continuamos con la aventura hacia la isla caramelada. En un quinto intento, Nudillos engrasa a Flap para que se meta en un frasco y alcance dos caramelos. Flap Jack se rueda y va a parar al océano. Llega a una isla de genios retirados, pero al no ser un genio de verdad, lo envían a la isla de los genios falsos. Flap se desmaya y estos genios se dan cuenta que el frasco es propiedad de la isla caramelada. Así que como los genios falsos que son, asumen que si envían a Flap Jack de vuelta por el océano, llegará a la isla caramelada. En fin, Flap regresa pero a Bahía Tormentosa. Un sexto intento es cuando en una persecución con Willy ocho brazos, se estrellan contra la luna. La luna tiene conciencia propia, nada fuera de lo normal y resulta bastante tonta, por lo que el aprovechado de nudillos dice ser su rey y como su rey le exige que lo lleve a la isla caramelada. Aún eso conlleve que la marea se altere por el cambio de órbita de la luna. Sin embargo, el verdadero rey de la luna aparece. Poseidón regaña a la luna por confiar en unos bobos, así que la luna no los deja bajar a la isla caramelada, pero en vista de que la isla se va alejando, nudillos agarra a Flapjack y salta por más de que se hagan mierda en el suelo. No obstante, solo Flap puede saborear un poco del tesoro, ya que la luna los regresa con su poder gravitacional. Por lo menos, Flap se lleva una mínima probada de su más grande sueño. En un séptimo intento, nudillos y Flapjack encuentran a dos ancianos peleando por un cofre que es propiedad de la isla caramelada. Resulta que hace 50 años, Michar y Richard solían ser compañeros de aventuras. Todo iba de maravilla, pero el momento que encontraron el cofre y la llave, ambos se aislaron para que el uno ni el otro se quede con el tesoro. Durante 50 años, Michar ha protegido el cofre y Richard la llave. Por consiguiente, debido al estado mental inestable de los viejos Michar y Richard, nudillos y Flapjack se aprovechan para robarles el tesoro. Sin embargo, la ambición por la isla caramelada hace que los aventureros repitan la historia de traición. Pero más pronto que tarde, nudillos y Flap frenan el ciclo y cooperan para abrir el cofre, descubriendo que solo hay un tonto espejo como tesoro. La cuestión es que el espejo solo revela la ubicación de la isla caramelada a las personas feas. Y sí, nudillos es muy feo, pero ambos se reflejaron al mismo tiempo. Supongo que el espejo se buggeó como en los juegos de Ubisoft, una de las más claras oportunidades desperdiciadas. En un octavo intento, el Capitán Johnny cuenta sus increíbles historias aventureras. Nudillos, como el bocón que es, empieza a alardear de que él ha tenido mejores aventuras, así que dice que ha estado en la perdida isla caramelada. El Capitán Johnny le cree y le pide que lo lleve hasta allá. En efecto, nudillos ya estuvo muy cerca de pisarla. La cuestión es que nunca supo su ubicación exacta, así que se mete en otro problema. La tripulación queda perdida en medio del océano, pero en eso, nudillos logra ver la isla caramelada, aunque como Pedro y el lobo, ya nadie le cree. De paso, por alguna razón mágica, la isla caramelada se mete en el océano. Quizás es por eso que nunca pueden encontrarla, ya que es una isla por debajo de la superficie y que sale cuando le da la gana por alguna parte random del mundo. Tristemente, ya vamos llegando al final de las desventuras de nudillos y flapjack. Empezamos con la rimenta que acaba de contraer la peste del caramelo y puso en cuarentena su barril de caramelos. Por lo que los aventureros se quedan sin comida, puesto que no saben comer nada más que caramelos. En vista de que ya llevan 12 horas sin ingerir alimento azucarado, consideran que muy pronto morirán. En ese momento, aparece un marinero que alardea estar a punto de reventar por comer mucho pescado. Este marinero suelta el dato de que por aquellas aguas suelen nadar peces de todo el mundo, hasta de la isla caramelada. Nudillos y flapjack se imaginan comiendo esos dulces peces de la isla, así que deciden ir a pescar. ¿Y sabe que me ha gustado más que pescar con usted? ¡Usted! ¡Quítate! No, flappy, ¿dónde te sentaste? En fin, flapjack logra pescar un pez. Ahora el problema es que no saben cómo abrirlo para sacarle los caramelos. Al genio de nudillos se le ocurre usar la fuerza bruta y le entra puñeta al pescado. No funciona, ya que este pescado tiene escamas porque es común y no de caramelo. Además, el fofo de nudillos no tiene la suficiente fuerza. Continuando con la estupidez del capi, el doctor barbero le diagnostica vejez. ¡Vejez! ¡Vamos! ¡Nunca me sentí más joven! Este viejito se deprime y va a ahogar sus penas al barril de caramelos. De pronto, un supuesto aventurero llega para anunciar que está buscando un compañero de aventuras. A primera vista, se emociona por nudillos ya que, según él, éste tiene la marca de la inmortalidad. Ponce y nudillos van de aventuras, cada una más frenética y demencial que la anterior. Y es que resulta que Ponce no es un aventurero, sino un demente que escapó del manicomio de Bahía Tormentosa. Nudillos está hecho pedazos, pero al momento que se va a lanzar a un volcán activo, Flapjack lo salva y le cuenta la verdad de Ponce, quien sí se fríe en la lava del volcán. No nos separamos de las desgracias que le pasan a nudillos, desde gatos tenebrosos que lo acechan hasta la esposa Caramelo que lo vive rechazando. Bienvenidos a la desgraciada vida del Capitán Nudillos, que con un pedo explosivo envió a una civilización a las nubes. Un hombre misterioso le pidió a nuestro gran líder que le jalara un dedo. El gran líder fue volado por un viento misterioso que apestaba a sufre. Número infinito. Mientras una pareja estaba a punto de hacer el delicioso, un monstruo los acecha y les roba los caramelos. Incriminan a Nudillos como el horripilante monstruo, así que lo meten preso. Pero antes de que a Nudillos se le caiga el jabón, se revela que es inocente. Pero bien, ya nos situamos en el final. Lollipopdeck les notifica a Nudillos y Flap que Larry Menta está regalando un nuevo caramelo de su menú, un licuado de caramelos que está hecho con mil caramelos. Nudillos y Flap entran en un estado alucinógeno. Se enganchan mucho a este nuevo caramelo y van a pedir más. No obstante, Larry les vuelve a indicar que solo es uno por cliente al ser muy potente. Tal adicto desesperado se visten de señoritas, de vagabundos, de esposos, de granjeros, de coloniales y de vaqueros para engañar a Larry y abusar del ayahuasca, digo, licuado de mil caramelos. Sin embargo, las consecuencias aparecen. La pareja de aventureros son expulsados al fondo del océano, donde todo es más creepy que en Bahía Tormentosa. Bueno, más o menos. El punto es que aquí terminan convirtiéndose en peces, aunque el doctor barbero de las profundidades les dice que tan solo tienen gripe de pez por los pescados con los que jugaba Flap Jap al inicio. Regresan a Bahía Tormentosa y lo primero que hacen es volver a consumir el licuado de mil caramelos. ¡Les dije que es solo uno por cliente! ¡No nos convertiremos en peces! ¡¿Quién dijo algo sobre convertirse en peces?! Nudillos y Flap se convierten en humanos. Más exactamente en Thurop Van Orman y su hijo Ormancito, por lo que son exiliados de Bahía Tormentosa de manera definitiva. ¿Qué te pasó a ti, Bubi? Me deprimí tanto cuando te fuiste que no pude parar de comer caramelos. Supongo que encontraremos un nuevo lugar donde vivir. Supongo que sí, bebé. Supongo que sí. Fin y colorín colorado. Esta creepy historia ha terminado. Terminando tal cual tuvo que haber terminado con un final que probablemente al fin los conduzca a la isla caramelada. Pero bueno, eso lo sabremos en el siguiente video. Mierda, se me fue el spoiler. Los maldigos Sony Marvel. Síganme en mis redes sociales para estar al tanto. Chistosa, burlona, creepy y trágica. Todo lo que se necesita para estos delicados tiempos que corren. Encarecidamente les recomiendo ver esta serie. No se arrepentirán. Una serie a la que siempre le guardaré un afecto enorme. Pero bien, antes de despedirnos realicemos la dinámica. Comenten su personaje preferido, episodio favorito y momento preferido. Mi personaje preferido sería Nudillos. Es un miserable, pero el que más particularidad le da a la serie. Mención honorífica para el gran marinerito y la rimenta. Mi episodio favorito es Nudillos es una sucia rata. Y mi momento favorito es... Buah. Sin dudas, hay muchos con los que me parto a reír. Pero puede ser cuando aparece el hombre con voz de chiquilla. Específicamente este momento. No soy un hombre. Esta cosa siempre se está cayendo. Hora de volver a casa, Cindy. Sí, mamá. Vamos, Baxter. Y generalmente los momentos creepy. Ahora les toca a ustedes comentar. Es un hombre con voz de chiquilla. Perfecto, Rijillo. Aquí concluimos otra aventura audiovisual. Les agradezco un mundo que sean pacientes con estos videos, pues en promedio me consumen de 8 a 20 días producirlos. Pero lo seguro es que tarde o temprano los tendrán. Ya que mi promesa es seguir explicándoles con amor y pasión las mejores obras animadas que existen. Esto también incluye anime y cine, pero todo a su debido tiempo. Les encargo la tarea de seguir reventando a puñetazos el botón de likes para enviarme la indirecta de que quieren más contenido. Por lo que, si quieren recibir la fin señal de un nuevo video, deben suscribirse y activar la campana de notificaciones. Si desean recibir noticias de mi nuevo contenido o ver lo que hago día a día, en la descripción les dejo los enlaces a mis distintas redes sociales. Espero que el video les haya encantado. Agradezco a todos los magníficos aventureros que están apareciendo. Para ganarte un cameo en cada uno de los videos o utilizar stickers exclusivos, adquiere tu membresía del canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!